Amor mío Si muero y tú no mueres, amor mío si mueres y no muero, no demos al dolor al territorio, muy extensión como lo que vivimos, como en el trigo, arena y la arena, el tiempo y la guerra del viento bajaron, nos llevo como grano navegante, pudimos no encontrarnos en el tiempo, esta pravera en que nos encontramos, oh pequeño infinito devolvemos. Bueno este amor, amor no ha terminado, y así como no tuvo nacimiento, no tiene muertes como un largo río, solo cambia de tierras y del avión, solo cambia de tierras y del avión, solo cambia de tierras y del avión.